¡Suscríbete al canal! Una de las modalidades del ciclismo extremo que se basa en el descenso de montaña, como lo refiere su nombre en inglés, las personas que lo practican recorren aproximadamente 3 kilómetros montaña abajo. Se necesita básicamente coraje, porque es un deporte de mucho riesgo y de mucha adrenalina. En el descenso los competidores encuentran cualquier cantidad de obstáculos que deben saber sortear. Carlos Flores, uno de los jóvenes talentos de los downhill en El Salvador, nos cuenta más sobre las maneras de competir. Bueno, hay dos maneras del downhill, está el freeride y está el downhill competitivo, que el downhill competitivo es, el objetivo es hacer el menos tiempo en toda la pista. Y en freeride significa de saltos, grandes saltos, trucos, más que todo estilo. Seguramente muchos se preguntarán cuál es la protección adecuada para practicar el descenso de montaña y aquí está la respuesta. La edad no es un problema para este deporte. Que desde hace aproximadamente 6 años llegó a nuestro país. Soy el campeón nacional de biciclos. ¿Cuál es tu sueño en este deporte? Llegar a ser como Aaron Wynn, el mejor del mundo. Me sentís como más freestyle. Yo quisiera llegar a competir a los élites y si es posible llegar a las UCI. No sé, el fútbol, otro deporte no me da la misma adrenalina o pasión que me da el downhill. En nuestro pulgarcito, el downhill se practica en uno de los pulmones que nos queda. Hablamos del ecoparque El Espino y para todos los amantes de la adrenalina, el presidente de ACES, Ricardo Flores, hace la siguiente invitación. Nosotros no pedimos cuotas de inscripción, no se pide nada. La asociación que componemos es una asociación sin fines de lucro precisamente para eso, para fomentar el crecimiento del downhill en nuestro país. Y como dice la frase, porque la vida sin emoción y riesgo no es vivida. El downhill llegó a El Salvador para quedarse para Olimpia 33. Diego López